Esta mañana queremos tratar el tema del crédito, porque el crédito, curiosamente, escuchamos muchas cosas. Me llaman por teléfono Mariela y me preguntan cómo puedo empezar a comprar mi casa. Y bueno, lo más importante es el crédito. Pero ¿qué es eso del crédito? El crédito es algo que nos va a decir, como tomar una fotografía de cómo hemos hecho, cómo hemos manejado nuestras finanzas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cuidar este crédito? ¿Qué cosas están ahí? ¿Qué cosas no están? El primer punto que les diría es que entren, y ya lo hemos recomendado otras veces, entren a una página que se llama Credit Karma, así como se escucha Karma con K, creditkarma.com. Esa página es gratuita, no les baja puntos, no pasa nada. Háganlo, entren a esa página para que vean qué está apareciendo ahí. Si lo abre otra persona, solamente le va a enseñar bueno, malo, regular. Pero si lo abres tu Credit Karma tú mismo, te va a dar más a detalle qué cuentas están ahí. Ahora, ¿qué compone el crédito? El crédito es un análisis de cómo estás, pero como que nos va dando puntos. ¿Y qué conforman esos puntos? Bueno, van a analizar varios aspectos. Número uno, y el aspecto más, más grande, es tu historia de pagos. Si tú tienes tres cuentas, vamos a decir, con tres diferentes instituciones, ya sea una tienda departamental o una tienda de, no sé, tu cuenta que tienes del seguro del carro, tu cuenta del teléfono, que están reportando cómo te comportas en esos pagos a ese buro de crédito, el 30% de tu puntaje es cómo estás pagando. Entonces, si tú estás haciendo pagos tarde o justito el día que llega el pago, eso va a reportarse. Si tú te retrasas 10 días, si tú te retrasas 30 días, así va a aparecer. Se retrasó 10 días en los últimos tres meses, se retrasó 30 días en los últimos 90 días. Entonces, tú lo que tienes ya de compromisos de pago es el aspecto más importante, es el 30% de tu calificación. Entonces, es puntualidad en los pagos. Puntualidad. Hace 30% de mi crédito. Otro 30% es el total de tu deuda como la estás utilizando. ¿Qué significa? Te dieron una tarjeta de crédito y te dijeron, señor, usted tiene una tarjeta de crédito en donde la línea de crédito es por 500 dólares. Y entonces tú dices, ah, perfecto, y te gastan los 500 dólares. No. ¿Cómo utilizas tu crédito? Solamente tienes 500 dólares, gástate 100, gástate 200. Menos de la mitad tienes que utilizar de lo que te prestaron. Entonces, ahí va otro 30% de tu calificación. Me prestan, no me voy a gastar todo lo que me dieron. Y manejar esa deuda, porque ya te prestaron. Si tomaste algo de dinero de esa línea de crédito, bueno, tratar de pagarlo lo más rápido posible. Un 15% es también la historia que tú tienes de esas cuentas. Vamos a decir, llegaste, abriste una cuenta, vamos a decir, con una tienda que vende aparatos electrónicos, para no decir marcas. Y compraste, no sé, una grabadora, una lavadora, una estufa. Y eso ya fue hace 10 años. Y desde hace 10 años que liquidaste la cuenta, ya no la has movido esta cuenta. Entonces, es importante a veces que regresemos si lo necesitas. No quiere decir que tengas que ir a hacer esta compra. Pero también se evalúa lo largo, el tiempo que has tenido esta cuenta. Si regresamos a la idea de la tarjeta de crédito, a lo mejor nuestra tarjeta de crédito, tú has tenido desde hace 10 años. Entonces, esa tarjeta va a estar reportando, no solamente que pagaste bien, no solamente que no usaste todo el dinero, pero que durante 10 años, 15 años, ha sido un buen cliente. Entonces, vamos uniendo esos tres puntos. La otra, el otro aspecto que lleva un 10% es líneas nuevas de crédito. Tú puedes abrir líneas nuevas cada año. Te permiten que abras tres, seis líneas nuevas. Eso es un 10%. Si no tienes líneas nuevas, ¿qué puede ser? Que no te están prestando, que no estás manejando inteligentemente tu crédito. Entonces, abre líneas nuevas y también, si tienes muchas líneas nuevas, alerta. No debes de abrir mucho porque es nada más un 10%. O sea, una línea nueva al año o dos y manejarla un poquito. A lo mejor fuiste a una tienda y había una oferta y te ofrecieron una parte de la oferta que si abrías la tarjeta de crédito te daban más de oferta. Bueno, úsala, págala y esa es una línea nueva que ya liquidaste, pero que no cierres. Y otro 10% también muy importante es la diversidad que tú tienes en tus cuentas. Entonces, tenemos una cuenta en un banco, tenemos una cuenta abierta para comprar ropa, una cuenta abierta para una tienda de mayoreo. ¿Qué es lo que tú tienes? Y eso también es un 10%. Entonces, si vemos, los aspectos más importantes va a ser cómo pagas, cuánto usas de tu crédito y la antigüedad de tu crédito. Todos los demás son opciones pequeñitas, pero muy, muy importante. Vean esta gráfica que les estamos mostrando. Consérvenla, vigílenlo y, como les decía, es una oportunidad para que ustedes revisen su crédito, vean en dónde estamos. También muy importante que no te estén, alguien esté robando el crédito o tu seguro social o lo esté trabajando otra persona. Entonces, revisen eso y si están pensando en comprar su casa, esta es muy buena oportunidad. Llámenme, yo soy Marta Navarro, trabajo para la compañía de HomeSmart. Aquí están apareciendo mis teléfonos y tomen en cuenta estas informaciones para tener una inteligencia más financiera y creativa y más consciente de cómo estamos manejando nuestro crédito. Así que tomamos una pausita y regresamos. Gracias. Gracias.